Pero vamos a escuchar las palabras del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Bueno, pues muy buenas tardes todas y todos. A todas y todos, permítame hacer a reserva de que en algunos minutos más reiniciaremos la sesión del Consejo General y el secretario ejecutivo podrá dar cuenta de los avances que nos arroja el sistema de información de la jornada electoral y de cómo está transcurriendo de acuerdo con lo que el personal del propio instituto desplegado en el campo, los más de 12 mil capacitadores y asistentes electorales que son quienes están nutriendo, como ustedes saben, a través de nuestros sistemas el de información de la jornada electoral, hacerles alguna anticipación. Bueno, todo esto se mueve minuto a minuto, así que el corte que voy a comentar con ustedes corresponde a las 11.30 de nuestro sistema. De las 57 mil 448 casillas que al final aprobaron los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral instalar el día de hoy para recibir la votación de 92.8 millones de ciudadanas y ciudadanos, tenemos reporte ya de instaladas, reporte de casillas instaladas de 57 mil 423, lo que corresponde con el 99.96%, muchos de ustedes nos han acompañado en otros procesos electorales y saben que a estas alturas de la jornada electoral esta es una cifra que sin lugar a dudas es histórica, es decir, hay que agradecer, esto es lo primero, a las y los ciudadanos que han acudido a cumplir con su responsabilidad cívica como funcionarias y funcionarios de casilla y que como ya se informaba esta mañana en más de un 80% de las mesas directivas de casilla no tuvimos que recurrir a ciudadanos de la fila, es decir, las y los funcionarios que habían recibido su nombramiento acudieron efectivamente a cumplir con su responsabilidad cívica para poder instalar las casillas y recibir hasta el momento el voto de sus vecinas y vecinos. Y más tarde, al cierre de las mesas de votación, contar los mismos votos. Debo decir que el sistema también nos arroja una casilla no instalada, lamentablemente se trata de una casilla en el estado de Veracruz en donde el presidente de la mesa a quien se le había entregado el paquete electoral, como ustedes saben, en los días previos para que lo resguardara y lo llevara, no se presentó a la instalación de la mesa en su domicilio, no se ha querido entregar el paquete electoral, se presentaron las denuncias correspondientes y bueno, de la mano de las autoridades ministeriales estamos viendo si todavía es posible recuperar ese paquete y propiciar la instalación de esa mesa para que los ciudadanos que podían votar en ella pudieran hacerlo. Son cuestiones que ocurren, pero también quiero señalar que se trata de un sistema reporta a esa casilla no instalada y que corresponde esto al 0.001% de las que hoy teníamos previsto instalar. También les comento que de las casillas que sí se instalaron, hay ocho en el municipio de Texcoco en las que se interrumpió de manera definitiva la votación, esto en virtud de los conatos de violencia que podían suscitarse, de las amenazas que algunas ciudadanas y ciudadanos presentaron y dado que el Instituto Nacional Electoral tiene la responsabilidad de que la jornada sea una jornada pacífica, se decidió la no instalación, perdón, la suspensión de la votación de manera definitiva, los votos emitidos por supuesto serán contabilizados, pero esta es una jornada en la que tenemos nosotros que procurar la paz pública en el desarrollo de este ejercicio cívico. Así que esas ocho casillas son casillas en las que ya en nuestro sistema se ubican digamos en el rubro de casillas en las cuales si bien se instalaron, si bien operaron, tuvo que suspenderse por estas circunstancias la votación. Lo mismo ocurre con dos casillas en el distrito de Pátzcuaro, Michoacán, en donde también por cuestiones de seguridad se decidió la suspensión de la votación de manera definitiva. Si hacemos caso omiso, no caso omiso, si hacemos una vista de pájaro, no se hace caso omiso, pero si hacemos una vista a vuelo de pájaro de lo que está ocurriendo, la verdad, y se le compara con el andar de jornadas electorales federales previas, esta jornada es ya hoy, así puede catalogarse como una jornada definitivamente exitosa. Estamos a cuatro horas y media del cierre de las casillas de las entidades que están en el centro, en el centro como uso horario del país y por lo tanto, pues hacer un llamado a la ciudadanía que pueda participar en estas horas todavía en que estaremos recibiendo la votación siempre es pertinente. Y sobre todo acompañar este llamado al hecho de que la elección de revocación de mandato está siendo, como lo habíamos anticipado, también un éxito organizativo, gracias a esta sinergia de la ciudadanía que confía en su Instituto Nacional Electoral. Hace algunas, una hora más o menos, pude ejercer el voto en la casilla que me correspondía y la verdad creo que, y ahí ya cumplí con mi deber cívico el día de hoy, pero la verdad quiero agradecer a las y los ciudadanos que en esa casilla, pero como ellos, ellas y ellos, en decenas de miles de centros de votación en el país están permitiendo una vez más que el INE de la mano de la ciudadanía esté cumpliendo con las expectativas que se depositan en esta institución y esta sea hasta ahora una jornada exitosa. Como ustedes saben, la Comisión de Quejas y Denuncias acaba de pronunciarse respecto de irregularidades que se detectaron desde la mañana, algunas de ellas se mencionaron en la sesión del Consejo General de esta mañana, afortunadamente quienes en su momento infringieron la ley han ya cumplido con lo que dice la misma, aunque esto no ha sido, y en consecuencia, algunas de las decisiones de la Comisión de Quejas, de las medidas cautelares, no resultaron procedentes al final porque ya se habían retirado de los medios de comunicación esas publicaciones que violentaban la legislación electoral. Lamentamos mucho que esta, como lo dijimos, que este proceso de revocación de votación, de la revocación de mandato, pues se vea, a pesar de lo bien que está, a pesar del compromiso ciudadano una vez más y que se involucra y se apropia de este ejercicio, pues se ensobrezcan, son las manchas, las máculas, que lamentablemente la irresponsabilidad de algunos servidores públicos pues quedará documentada y tendrá que ser en su momento valorada. Debo decir que además quiero agradecer, lo digo así, las muestras de respaldo que esta institución a lo largo del día ha venido recibiendo, es un privilegio y un verdadero orgullo poder cumplir como ciudadano y al haber emitido mi voto fuera de la casilla recibir el respaldo que esta institución está recibiendo de parte de algunos ciudadanos que lo han manifestado de esa manera. Pues con estas cifras que, reinsisto, se van a ir actualizando permanentemente en los minutos por seguir, pero insisto, ya estamos prácticamente con todas las casillas reportadas como instaladas, las incidencias han sido incidencias realmente muy menores salvo las que les he comentado en estos 10 casos en los que se tuvo que suspender la votación de manera definitiva, pero insisto, creo que hoy podemos, hasta el momento, podemos dar muy buenas cuentas una vez más a la ciudadanía. Gracias.